qué tal chicos y amigos de youtube aquí estamos saliendo de kalahari hago este vídeo porque no quiero que ustedes pasen lo mismo que yo pasé pensando que este destino era bueno bueno el destino no sino la empresa aquí tengo una amiga que también quiero que diga su perspectiva no importa qué tal qué te parece trabajar en food and beverage o sea lo bueno y lo malo el trato en el ambiente laboral es bueno pero no dan horas para trabajar o sea de nada vale porque estamos invirtiendo dinero y no y no lo estamos ganando así que no les recomiendo venir ni a housekeeping ni a food and beverage y como seguía diciendo aquí tengo bueno otra amiga que no me puede decir que hola que es verdad lo que yo digo que no nos dan horas hemos pedido horas y nos mienten tú que puedes decirle al respecto no les va a alcanzar para ni para pagar el house así es ya pronto voy a hacer un vídeo de bunker y la verdad es que es feo sí la verdad así que le voy a estar más hablando más adelante sobre ese tema así que ya saben qué tal amigos así como pudieron ver en el vídeo anterior si voy a hablar un poquito pues más sobre este tema ya que estoy aquí en ecuador en mi país más tranquilo no con ese poco de coraje que tenía en ese momento pues si calajara resort pues en nuestra área no nos daban horas de trabajo y no cumplían con lo que decía en nuestro contrato exactamente había muchas áreas en el área de food and beverage en el área que yo estaba pero la manager no nos daban horas para poder trabajar en otros lugares o no nos mentían decían pues que esperen que la próxima semana van a tener horas que esperen que les voy a conseguir horas en otro lugar en banquetes en otros restaurantes y nada entonces estuve así casi pues un mes un mes sólo trabajando dos días a la semana que ni siquiera completaba las horas que decía en mi contrato y eso era muy injusto porque como decía en el vídeo estamos perdiendo dinero pues en calajari no gané bien porque no cumplieron con mi contrato no cumplieron con lo que tenían que hacerme trabajar las horas establecidas entonces como recomendación si ustedes van en food and beverage en el área en calajari resort la verdad es que yo no le puedo decir si ustedes van el lugar que otra vez yo trabajé en el lugar que se llama ray caru porque cuando todos van en el área de food and beverage los designan en diferentes restaurantes entonces tal vez te toque en el que yo trabajé otra vez te toque en otro que no otra vez te dan más horas pero igual no te van las completas sino que te pueden rebajar o sea tal vez a mí me dan dos en los otros lugares le daban tres o cuatro pero no era como siempre tienes que trabajar toda la semana con dos días libres entonces es injusto si vas a trabajar pues ya que en ti yo no volvería a ir a calajari en el puesto de food and beverage ni tampoco pues como housekeeping tengo muchos amigos que me decían si habla de housekeeping que es muy malo y todo eso porque ellos no están acostumbrados así hablarlo o a decirlo pero housekeeping es muy cansado muy pesado las personas no te tratan bien te dan mucho trabajo entonces creo que es entendible que housekeeping en grandes empresas en grandes hoteles no es un mejor trabajo no es un mejor lugar pues para poder trabajar pero bueno si tienes la oportunidad de ir por lo menos a eeuu a ese lugar pues te toca pero sabiendo con lo que te vas a llevar en ese momento entonces nada quería explicar un poquito esto como me fue en este proceso pues de realizar el work and travel es una experiencia increíble con altos con bajos pero creo que así se aprende así vas a tener más experiencia vas a crecer como persona y saber qué decisiones tomar ante estas situaciones chicos me despido me despido pues aquí hasta el próximo año si yo lo permite hasta próximos vídeos que voy a subir en el transcurso de este año pues de los viajes que esté realizando chicos un gusto y nos vemos pronto chao chao si yo le iré